Yesenia Arias se dedica a la costura, ella dice que cose de todo y fue parte del grupo de mujeres que terminaron un curso que les enseñó varios aspectos valiosos para que puedan crecer en sus respectivos negocios. Muy importantes porque aprendemos a manejar lo que son finanzas, nos animamos a cobrar lo que es, digamos, lo que tiene que ser, porque aprenda, aprendemos mucho lo que es este, cómo montar un proyecto, cómo montar nuestra propia empresa. Fueron 15 mujeres de las 17 que comenzaron que terminaron este curso en la Casa de la Mujer en San Isidro del General. Todas las participantes aprendieron cosas nuevas, uno de esos casos, el de Yorlen y Chacón. La actividad de hoy es, bueno, es una parte de mi vida muy importante porque en este curso que hicimos aprendí muchas cosas que todavía tenía ahí en dudas y gracias a Dios lo pude, pude resolver todos esos temitas ahí que me faltaban. Perfecto, está hermoso, he aprendido mucho en este curso, ojalá que todas las personas, las mujeres, nos pusiéramos a estudiar. Y es que todas tienen claro que nunca es tarde cuando se quiere emprender una nueva aventura. Que nunca es tarde para empezar, ¿verdad? Porque yo hasta la edad de 40 años me gradué de terapia física y yo les digo nunca es tarde para empezar. En la Casa de la Mujer quedaron muy satisfechos con los resultados de este curso. Iniciamos hace dos meses y medio, es un proceso de 10 sesiones, cuatro horas por sábado tuvimos. Sí, como todo, al principio les costó un poco ir resolviendo las tareas diario a diario, pero ahí ya hoy todas tienen el proyecto terminado, algunas ya están desarrollando la actividad comercial, algunas otras no, digamos, ellas solamente tienen la idea, la están plasmando en el papel para ya más adelante, digamos, poder desarrollar el negocio, ya sea por una ayuda económica o un préstamo, digamos, todo eso nosotros como las asesoramos al inicio para que ellas vayan buscando ese tipo de ayudas. Durante todas estas semanas, ¿qué aprendieron estas 15 señoras? Bueno, en el curso se ve toda la parte de empoderamiento, se ve lo que es el servicio al cliente, la parte de igualdad y equidad de género que es muy importante en los últimos días, también se ve la parte de motivación, digamos, la parte de creerse en ellas, que ellas pueden desarrollar el negocio, y ya a partir de la cuarta sesión sí comenzamos con lo que es el desarrollo del proyecto en sí, digamos, con lo que es el plan de negocios, hacer la parte, digamos, la naturaleza del proyecto, la parte de la estructura, misión, visión, objetivos, después se desarrolla la parte de producción, cuáles son los, digamos, los productos materiales que ellas necesitan, también el equipo maquinaria con el que ellas deben contar para desarrollar el negocio, y se ve un poco la parte financiera, el plan financiero, cuánto es, digamos, cuánto vamos a tener de ingresos para que me cubran, digamos, los costos que vamos a tener mensuales. Las participantes de este curso vinieron de varios sectores del cantón, como fueron Cajón, Rivas, Platanares y Daniel Flores.